Mami, dale hasta abajo, mami, mami Mami, dale hasta abajo, mami, mami Dale hasta abajo, mami, mami Ven, mami, 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 espera a mí Quiero verte bailar, quiero ver tu swing Ven, mami, 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 espera a mí Quiero verte bailar con tu swing Buu, este ritmo explotó, lo bailan en Nueva York De Miami están locrón, han probado mi sazón No me quitan los veloz, yo le robo el cinturón Y me caco como bonk, bonk Bonk, bonk, dale hasta abajo Bonk, 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 bonk Dale hasta abajo Bonk, 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 bonk Mami, mami, dale hasta abajo, mami Mami, dale hasta abajo, mami, mami Dale hasta abajo, mami, mami Bellaqueo, te gusta el bellaqueo Te gusta el coqueteo, si no la veo No le creo, resalta al suelo Resalta al suelo, suelo, puro bellaqueo 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 De Miami está los brown, han probado mi sazón No me quitan los veloz, yo le robo el cinturón Y me caco como bonk, bonk Bonk, bonk, dale hasta abajo Bonk, 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 bonk Dale hasta abajo Bonk, 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 bonk Mami, dale hasta abajo, mene, mene Dale hasta abajo, mami, mene Mami, dale hasta abajo, mene, mene Dale hasta abajo, mami, mene 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Let's go Suelo, suelo Pulo veiller a peor Suelo, suelo Pulo veiller a peor Pulo veiller a peor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!